Hola a mis amigos de Vive Digital TV, hoy los saludo desde Bucaramanga, la ciudad bonita, la ciudad de los parques. Esta ciudad también se está sumando a la nueva economía digital. Quiero que me acompañen a la inauguración del punto Vive Digital del barrio Café Madrid. Santander y Bucaramanga van por buen camino. Vamos a instalar 100 puntos wifi gratuitos en el área metropolitana, donde tendrán unos específicamente la ciudad de Bucaramanga y otros los municipios del área. También queremos hacerlo en otros municipios del departamento. Del punto Vive Digital inaugurado salimos al barrio Campo Madrid, donde pusimos en marcha la última milla. ¿Para qué? Para que los ciudadanos se conecten. Clarice, ¿cómo así que Internet le ayudó a aprender a peinar y ahora dice que tiene una especie de negocio? Empezamos con mi hija, yo empecé a hacerle peinados, ella empezó a llevar a la escuela. Y inclusive en la escuela, cuando son eventos, me llaman para que peinen todas las niñas igual. Yo quiero de verdad, Gladys, felicitarla, agradecerle por este testimonio de vida, porque para todos nosotros es importante. De Campo Madrid arrancamos a la Universidad Cooperativa, donde tuvimos la posibilidad de reunirnos con nuestros líderes de la radio comunitaria de Santander, Norte de Santander, Sucre, Bolívar y Antioquia. Con ellos no solamente discutimos cómo fortalecer la radio comunitaria, sino adicionalmente cómo facilitar las condiciones para poderla hacer. En muchas regiones del país, en muchos municipios, en muchos corregimientos, ustedes son la única voz que existe para poder generar no solamente información independiente, sino adicionalmente oportuna. Y de la universidad nos vinimos para el barrio Cacique, donde tuvimos la posibilidad de reunirnos con más de 250 administradores de nuestros kioscos Vive Digital. Con ellos estamos poniendo en práctica los puntos de paz. ¿Para qué? Para que los ciudadanos a través de la pedagogía sepan verdaderamente que se negoció en La Habana. Y no tengamos que resistir la gran cantidad de mentiras que sobre el proceso se está tejiendo. De corazón, les quiero dar las gracias porque en Santander hacen un trabajo maravilloso. Y por eso quiero arrancar con un aplauso para ustedes mismos, por favor. ¿Cuál es su experiencia con la tecnología? Esta muchacha me invitó al kiosco digital. Le dije, ¿pero yo a qué voy al kiosco? ¿Qué quiero yo aprender? Dijo, pero si usted va y mira, alguna cosa le gusta. Yo me metí por el lado de los tamales. Yo le dije, yo quiero por los tamales. Dijo, pues venga y vamos a buscar a ver cómo se puede. Hoy en día son famosos, se llaman los tamales carranqueros son bailables. Mariluz, ¿qué fue lo que usted le enseñó exactamente? Vimos unos videos, imprimimos unas copias ahí y entonces ahí fue donde surgió la idea. Estamos construyendo una mejor sociedad porque desde Mintic hacemos posible lo que parecía imposible. Lo hacemos de corazón. Voy a eso. Gracias.